Continuando con la tradición, hoy 28 de mayo ha tenido lugar la Feria de Ganado Caballar, Asnal y Mular de Cáceres en el recinto hípico de la ciudad, organizado por la Asociación Cultural Amigos del Parque del Príncipe. El horario de existencia era de 9 de la mañana a 3 de la tarde. En ella hemos podido ver reunidos numerosos compradores y vendedores que han llevado allí sus animales para exponerlos. En este tipo de eventos podemos observar cómo los precios de los animales varían y casi nunca se venden en el precio de salida, ya que los compradores intentan regatear lo máximo posible. Los animales debían entrar en el recinto acompañados previamente de la guía de origen y sanidad o el libro de registro equino, todo bajo el control y registro de los veterinarios de la Junta de Extremadura. La entrada de animales estaba permitida hasta las 11 de la mañana. Los más pequeños podían disfrutar de paseos gratuitos en burro. Los mayores, por otra parte, se podían delitar con exposiciones de maquinaria y artículos de campo, exposición de fotografías antiguas y charanga. Los organizadores no pretenden recuperar el esplendor pasado de estas ferias, pero sí conservar esta experiencia en la memoria colectiva de los cacereños.